10 indicios más comunes y característicos de las mujeres infieles 1. Su plan de belleza es más intensivo que antes 2. Su atuendo puede tornarse más sensual 3. Discute mucho menos con su pareja 4. Comienza a salir más, con grupos de amigos o amigas Y de esta forma tener una excusa apropiada 5. Duerme más que antes debido a la constante actividad íntima 6. En ocasiones es imposible comunicarse con ella Ya sea porque tiene el móvil descargado o porque no tenía cobertura 7. El tiempo que tomaba las salidas o diligencias de las rutinas diarias Se extienden un poco más 8. Se siente más independiente que nunca y lo logra expresar Pide menos ayuda y consejos a su pareja acerca de temas y actividades 9. Su actividad en redes sociales incrementa notablemente fotos, canciones, pos compartidos relacionados al amor, etc. Esta última es la más común entre parejas 10. En ocasiones, dejará ver una actitud un tanto distraída o desinteresada ante ciertos temas rutinarios Eso es todo amigos, espero que les haya gustado el video Si es así, pueden suscribirse a mi canal y darle pulgar arriba Para así seguir subiendo más videos para ustedes Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!